¿Cómo comprobar si es o no una transformación lineal? Utilizando estas tres características o propiedades. Ahora vamos a hacer lo inverso, es decir, nos van a dar ya una transformación hecha y tenemos que obtener cuál es en realidad el criterio de esa transformación. Eso es lo que vamos a hacer en este video y en el siguiente, espero. Bueno, es decir, nos van a dar en este caso el recorrido de la transformación. Este, nos van a dar la imagen de la transformación, en este caso W. Y bueno, pues tenemos nosotros que encontrar cuál es precisamente la regla de transformación. Eso es, digamos, lo que tenemos que encontrar en este otro, en esta otra etapa. Para ello, bueno, me voy a enfocar a un ejercicio, este que está aquí. Si se dan cuenta, bueno, pues nos dice que sea T un espacio vectorial de R3 hacia un espacio vectorial de R2. Tenemos una transformación lineal, tal que la transformación de 1,2,0 es igual a menos 3,5. La transformación de menos 1,1,2 es igual a 3,0. Y la transformación de 0,3,3 es igual a 3,3. Hay que hallar el criterio de la transformación. ¿Ok? Eso es básicamente ahora la tarea que tenemos que hacer. Aquí, bueno, pues es importante. Pues tenemos que primero verificar que nos está diciendo que es una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, no tenemos que comprobar si es o no. Ya nos está diciendo que es una transformación lineal. Nos está asegurando que es una transformación lineal. Y los resultados de esa transformación no los está dando. Lo que tenemos que hacer es definir, en este caso, pues los vectores. Y bueno, pues los vectores son 1,2,0, el menos 1,1,2 y el 0,3,3. Ahora, hay que verificar que estos vectores 1,2,0, menos 1,1,2 y el 0,3,3 son digamos que una base de R3. Y bueno, pues esa base de R3, sabemos que las bases las podemos nosotros encontrar mediante Gauss-Jordan. Y bueno, pues tenemos que comprobar que estos vectores generan a R3. Y en efecto, dado que X, Y y Z, en este caso, pues sería el primer componente X, el segundo Y y el tercero Z, pertenecen al espacio vectorial de R3. Entonces, vamos a buscar, obviamente, alfa 1, alfa 2, alfa 3 o alfa, beta, gama, que pertenecen a los números reales. Tal es que, y vamos a ver, vamos a comenzar a trabajar a partir de aquí en el pizarrón. X, Y y Z, es igual a alfa 1, por el otro vector que es 1,2,0, más alfa 2, multiplicado por el vector menos 1,1,2, más alfa 3, multiplicado por el otro vector, que es 0,3,3. ¿Ok? Entonces tenemos, si ustedes observan los tres vectores que ya tenemos aquí, los vectores que son de R3, previos a la transformación, y lo que tenemos que encontrar es alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Podemos colocar cualquier otra variable. Puse alfa 1, alfa 2 y alfa 3, pudo haber sido alfa, beta y gama, por ejemplo. ¿Ok? Pero son tres variables que tenemos que encontrar. Y bueno, para ello, antes, este, bueno, pues yo tengo que verificar esta matriz de transformación. Y esta matriz de transformación, bueno, pues me va a quedar igual como 1, menos 1, 0, 2, 1 y 3, 0, 2, 3. Esta, pues es multiplicado por la otra matriz, que sería la matriz de resultados, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Ahora, aquí, bueno, pues sí, adivinaron. Tenemos que utilizar Gauss-Jordan para poder determinar, primero, si esta, si estos tres vectores son linealmente independientes, es decir, forman una base para, para este, el espacio vectorial R3. Entonces, entonces, voy a borrar, para que podamos continuar con el trabajo de este ejercicio. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Este lo voy a subir por acá, que no, no nos estorbe mucho. Y voy a trabajar, acá de este lado, con Gauss-Jordan. Tenemos que es, 1, menos 1, 0. 2, 1, 3, 0, 2 y 3. Y aquí, bueno, pues tenemos la división, alfa 1, alfa 2, alfa 3, este 0. Y bueno, pues recordando a Gauss-Jordan, sin hacer tantas, este, preguntas, porque esto ustedes ya lo saben. La fila 2, va a ser igual a, menos 2, fila 1, más fila 2. Y entonces, obtenemos aquí, donde este queda igual, 1, menos 1, 0, 0, 2 y 3. Y aquí, bueno, vamos a obtener, 0 para este, 3, 3. Acá, bueno, tenemos alfa 1. Este alfa 1, alfa 2 y alfa 3, podemos sustituirlo por x, y, z, no pasa nada. x, pero aquí, observen, el menos 2, por alfa 1, nos queda menos 2 alfa 1, o menos 2x, ¿sí? Si lo prefieren, podemos sustituir esto por x, y, z, y es exactamente lo mismo, para no confundirnos. Menos 2 por x, son menos 2x, más f2, que sería más y, entonces sería menos 2x, más y, y aquí abajo nos quedaría z. Ahora, tenemos que trabajar, este, hacerlo 1, entonces, nos quedaría, esta fila 2 como, menos 2, perdón, un tercio, ¿no? Porque es entre 3, un tercio, de la fila 2, que sería precisamente lo que obtendríamos acá. Estas pasan sin cambios, y entonces, tenemos 1, menos 1, 0, y x, tenemos 0, 3 entre 3 es 1, 3 entre 3 es 1, tenemos menos 2 tercios, de x, más, un tercio de y. Y esta queda igual, 0, 2, 3, y z, ¿ok? Hasta ahorita, bueno, pues ahí la llevamos. Ahora, para operar, obviamente, estos dos, ¿sí? Vamos a trabajar, para esta, menos fila 3, más fila 2. Bueno, ya tengo 1, voy a trabajar este de acá abajo, menos 2 fila 2, más la fila 3. Y bueno, para obtener, aquí abajo, esta pasa sin cambios, 1, menos 1, 0, y x. Pero, esta sí va a tener, bueno, esta pasa ahorita igual, 0, 1, 1, menos 2 tercios, de x, más 1 tercio de y. Y aquí abajo, si cambia, menos 2 fila 2, más fila 3, aquí es 0. Aquí nos queda, 0. Aquí nos queda, 1, y aquí nos quedaría, menos 2, por 1, son menos 2, quedaría 4 tercios de x, menos 2, menos 2 tercios de y, más z, ok, es lo que tenemos aquí. Y bueno, pues, voy a desaparecer, este de aquí, con menos fila 3, más fila 2. Lo que nos quedaría, bueno, bueno, este queda, ahorita sí, 1, menos 1, 0, y x. La fila 2, bueno, la fila 2, bueno, a la hora de operar, esta, menos fila 3, más fila 2. Aquí nos queda, 0. Aquí nos queda, 1. Aquí, bueno, aquí, desaparece, ese 1. Y, menos 2x, más y, menos z, sería aquí. Aquí, y la fila 3, queda igual, 0, 0, 1, 4 tercios de x, menos 2 tercios de y, más z. Aquí, aquí, nos falta, ya, nada más, quitar este menos 1, que sería la fila 2, más la fila 1. Y, bueno, pues, voy a borrar un poco lo que tengo acá arriba, para poder continuar, porque ya no tengo más espacio. Entonces, voy a quitar esto de aquí. Bueno, esta creo que ya no la vamos a ocupar más, por ahorita. Y, esta también, se va. Nos queda esta, que es la que estamos operando. Fila 2, más fila 1. Y, bueno, pues, para que nos quede, de esta forma. Aquí, la división. Nos quedaría, 1. Y, luego, nos fila 1. Nos queda aquí, 0. Aquí queda, 0. 0, más 0, es 0. Y, aquí, tendríamos, x, más, menos 2x, más y, menos z, son, menos x, más y, menos z. Y, aquí, tendríamos, 0, 0, 1, tenemos 4 tercios de x, menos 2 tercios. Y, más, y, más, y, más, y, más, y, más, y, menos z. Y, bien, al hacer Gauss-Jordan, observamos que ya tenemos, obviamente, esta matriz identidad, ¿sí? Lo que nos da, como resultado, que, este es alfa, ¿ok? Este es beta, bueno, alfa 1, alfa 2, y alfa 3. Y, vamos a ponerlos por aquí, alfa 1, pues, sería igual a, menos x, más y, menos z, sabemos que, alfa 2, es igual a, menos 2x, más y, menos z, y sabemos que, alfa 3, es igual a, 4 tercios de x, menos 2 tercios de y. Y, más z, más z, ok. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Entonces, de lo que se obtiene, voy a poner aquí otra vez, x, y, z, como lo teníamos al inicio. Y, si ustedes recuerdan, bueno, pues, al inicio teníamos, esto, x, y, z, alfa 1, por 1, 2, más alfa 2, menos 1, 1, 2, más alfa 3, 0, 3, 3. Ahora, de lo que se trata, es, colocar lo que obtuvimos en alfa 1, alfa 2, y alfa 3. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo, igual, alfa 1, que es, menos x, más y, menos z, que va a multiplicar, a ese primer vector, que tenemos ahí, 1, 2, 0, más alfa 2, que tenemos aquí como, menos 2x, más y, menos z, multiplicado por el segundo vector, que es, menos 1, 1, 2, más, alfa 3, que es, 4 tercios de x, menos 2 tercios de y, más z, esto multiplicado, por el tercer vector, que sería, 0, 3, y 3, ok. Pero, esto, esto no termina aquí. Todavía tenemos, que trabajar un poquito más con esto, ok. Entonces, aquí, lo que podemos observar, que, r3, es igual, a, la generación de esos tres vectores. Es una base r3, porque, por Gauss-Jordan, observamos, que, son, linealmente, independientes. Entonces, más aún, al aplicar, la transformación T, a ambos lados, de la combinación, que, que ya hicimos previamente, bueno, pues, nos queda, de esta forma. Voy a, nuevamente, recorrer, esto que tenemos aquí. Y, entonces, quito esto. Entonces, esto que tenemos aquí, vamos a hacerlo parte de la generación, que vamos a, a realizar. Y, implica que, la transformación, de, x, y, z, es igual, lo que sacamos de alfa, menos x, más y, menos z, multiplicado por, el primer vector, 1, 2, 0, más, lo que sacamos en alfa, 2, menos 2x, más y, menos z, Z, multiplicado por, el segundo vector, que sería, menos 1, 1, 2, más, lo que obtuvimos de alfa, 3, 4 tercios de x, menos 2 tercios de y, más z, multiplicado por, el tercer vector, 0, 3, 3, ¿sí? Entonces, esta transformación, bueno, pues, de lo que se trata, precisamente, es que sustituyamos, ahora, lo que tenemos, en estos vectores, por el resultante, que tenemos, de este lado. Así, si sustituimos, menos x, más y, menos z, y, en lugar del primer vector, tomamos su resultante, que es, menos 3, 5. Por, menos 3, 5, ok, más alfa, 2, menos 2x, más y, menos z, multiplicado por, el vector resultante, de, el vector, menos 1, 1, 2, que es, 3, 0. Aquí es, aquí es, donde vamos a hacer, precisamente, la transformación, más, alfa, 3, que es, 4 tercios de x, menos, 2 tercios de y, más z, multiplicado por, la transformación, del vector, 0, 3, 3, que es, el vector, 3, 3, ok, eso es, lo que, lo que tenemos, que hacer, primero, la sustitución, después, tenemos, que operar, si, es decir, multiplicar, el menos 3, por, alfa, 1, el 5, por, alfa, 1, más, el 3, por, alfa, 2, el 0, por, alfa, 2, más, el 3, por, alfa, 3, y, el 3, por, alfa, 3, ok, eso es, lo que vamos a hacer, a continuación, entonces, de la multiplicación, del, menos, 3, por, alfa, 1, si, tenemos, menos, 3, por, menos, x, bueno, pues, nos queda, 3, x, menos, 3, por, y, son, menos, 3, y, menos, 3, por, menos, z, nos queda, más, 3, z, coma, ok, 5, por, menos, x, nos queda, menos, 5, x, 5, por, y, nos queda, más, 5, y, 5, por, menos, z, nos queda, menos, 5, z, si ustedes observan, bueno, ya tenemos, un vector, r2, dados, por, estas, este, operaciones, pero, es un vector, r2, luego, tenemos, más, el otro vector, que va a ser, 3, por, menos, 2, x, que son, menos, 6, x, 3, por, y, que nos queda, más, 3, y, y, 3, por, menos, z, que nos queda, menos, 3, z, coma, 0, por, cualquier cantidad, pues, nos va a dar, 0, más, el siguiente, que sería, 3, por, 4, tercios, de, x, este, 3, entre, 3, bueno, se va, y, nos queda, únicamente, 4, x, 3, por, menos, 2, tercios, de, x, perdón, menos, 2, tercios, de, y, pues, se va a ir, el 3, y, nos queda, menos, 2, y, 3, por, z, bueno, pues, nos queda, 3, z, coma, es, exactamente, la misma operación, el 3, por esto, entonces, nos queda, 4, x, menos, 2, y, más, 3, z, ok, entonces, si observan, ya tenemos, en cada, vector, todos son, r2, y, que hay que hacer, bueno, pues, ahora, lo que hay que hacer, es, sumar, precisamente, componente, 1, de este vector, más, el componente, 1, de este vector, más, el componente, 1, de este vector, simples, ¿no?, 3, x, más, menos, 6, x, más, 4, x, y, bueno, pues, si gustan, para que no se, confundan, y puedan, sacarlo, un poco más, bueno, como tip, se los puedo dar, pueden hacerlo, en forma de columna, poner, aquí, 3, x, menos, 3, y, más, 3, z, coma, 5, x, más, 5, y, menos, 5, z, más, y aquí, el segundo vector, que sería, menos, 6, x, más, 3, y, menos, 3, z, coma, aquí, es un 0, no hay más que hacer, aquí, más, el tercer vector, si cae por aquí, 4, x, menos, 2, y, más, 3, z, coma, 4, x, menos, 2, y, más, 3, z, y, ok, esto es, digamos, como, como, recomendación, a lo mejor, para que puedan ustedes, hacer las operaciones, más, de manera directa, este, pues, les puede funcionar, si, si hacen la operación, de manera directa, bueno, pues, adelante, si a ustedes les sale, está bien, si, pero, bueno, pues, únicamente, les, les ofrezco una, este, alternativa, digamos, y, así, bueno, pues, vamos a ver, podemos, de aquí, hacer, una suma, si, aquí, 3, x, menos, 6, x, más, 4, x, 3, x, menos, 6, x, son, menos, 3, x, menos, 3, x, más, 4, x, nos queda, únicamente, x, luego, aquí, tenemos, menos, 3, y, más, 3, y, estas dos, se van a ir, y, nos queda, menos, 2, y, si, luego, aquí, tenemos, 3, z, menos, 3, z, este, se va, y, nos queda, más, 3, z, ok, coma, o, perdón, aquí, era, menos, 5, x, eh, por ahí, hubo un error, pero, este, es, menos, 5, x, si, regresamos, encontramos, el error, no, si, aquí, está, menos, 5, x, entonces, menos, 5, x, más, 4, x, pues, nos queda, menos, x, 5, y, menos, 2, y, nos queda, más, 3, y, y, menos, 5, z, más, 3, z, nos queda, menos, 2, z, ok, y, esto, que acabo, de obtener, aquí, es, precisamente, el criterio, de la transformación, ¿sí? esto, que ustedes ven aquí, es, precisamente, el criterio, de la transformación, ok, que no me creen, ah, bueno, pues, muy sencillo de comprobar, saben ustedes, que, en, matemáticas, bueno, pues, podemos nosotros, hacer comprobaciones, entonces, voy a hacer, una pequeña comprobación, aquí, ¿sí? y, bueno, pues, nos dice, para, la transformación, de, x, coma, y, coma, z, dice, que es, esta, x, menos, 2, y, más, 3, z, coma, menos, x, más, 3, y, menos, 2, z, esta, es, digamos, que, la fórmula, de la transformación, de tal forma, que, si, yo tomo el primero, 1, 2, 0, la transformación, de, 1, 2, 0, es, igual, a, x, que vale 1, menos, 2, y, y, vale 2, entonces, es, 2, por 2, más, 3, z, 3, por z, que vale 0, coma, menos, x, sería, menos 1, más, 3, y, y, vale 2, ya dijimos, menos, 2, por z, que vale 0, si, si, si hacemos esta transformación, tenemos, 1, menos, 2, por 2, son 4, más, 3, por 0, 0, sería, 1, menos 4, nos quedaría, menos 3, y, 3, por 2, son 6, 2, por 0, 0, 1, menos 1, más 6, pues, nos queda, 5, quedando, obviamente, si ustedes ven, este, pues, nos da, exactamente, el resultado, utilizando esta transformación, ahora, vamos con el siguiente, tenemos, la transformación de, menos 1, coma, 1, coma 2, es igual, a, x, que aquí es, menos 1, menos, 2y, 2, y, y vale 1, más, 3z, 3, por z, que vale 2, coma, luego dice, menos x, es, menos, menos 1, menos, es de la fórmula, y, menos 1, es, el valor, que tiene x, para esta transformación, más, 3y, y, vale 1, menos 2z, menos 2, por, 2, ok, a la hora, de hacer las operaciones, bueno, pues podemos obtener, 2 por 1, es 2, y 3 por 2, son 6, menos 1, menos 2, más 6, menos 1, menos 2, son, menos 3, menos 3, más 6, nos da, 3, coma, luego tenemos, este, menos por menos, es más, va a ser, 1, 3 por 1, son 3, 3 más 1, son 4, menos 2, por 2, son, eh, menos 4, 4, menos 4, pues nos da 0, y observamos, que efectivamente, 3, 0, es la transformación, que obtenemos, de, el vector, menos 1, coma 1, coma 2, si, y lo podemos hacer, con el siguiente, es decir, la transformación, de, el vector, 0, coma 3, coma 3, igual, tomando en cuenta, la fórmula de transformación, x, que vale 0, menos 2y, 2 por y, que vale 3, más 3z, más 3 por z, que vale 3 también, coma, luego tenemos, menos x, menos 0, que sigue siendo 0, más 3y, más 3 por 3, que vale y, menos 2z, menos 2 por 3, que vale z, si operamos esto, nos va a quedar igual, 2 por 3, son 6, bueno, aquí, menos 2 por 3, son menos 6, 3, 3 por 3, 9, menos 6, más 9, nos queda, igual a 3, luego, este 0, 3 por 3, 9, 2 por 3, 6, tenemos, 9 menos 6, nos queda, igual a 3, y bueno, nuevamente, si observamos, bueno, pues tenemos, este 3, 3, que corresponde, a la transformación, de este vector, 0, 3, 3, y esa es la forma, en que podemos nosotros, comprobar, que efectivamente, el resultado, que obtuvimos, de transformación, corresponde, a la transformación, que nos están proponiendo, ok, bien, pero bueno, no los voy a dejar, sin tarea, este que tienen ustedes, aquí, es un ejercicio, de tarea, traten de hacerlo, por favor, y en el próximo video, bueno, pues vemos, el resultado, sale, nos vemos entonces, hasta la próxima,